Buenas tardes. Quiero agradecer la presencia del señor Jorge Ufman, que es presidente de la Cooperativa de Electricidad, al señor Mario Sotelo, protesorero de la cooperativa, a los compañeros de la Comisión Directiva del Sindicato Luis Fuerza Mar del Plata, a los compañeros de otras delegaciones y a los compañeros de la multisectorial por acompañarnos en este día donde reabrimos las puertas de nuestra casa, que no solamente va a ser para los afiliados, sino para toda la comunidad, para realizar actividades sociales y sindicales. Quiero agradecer a todos los compañeros que hicieron posible este día, muy especialmente al señor Mingo Saritela, a Ana Olax y a Karina Oviedo. Y espero que disfruten de la vela. Gracias. Gracias.